No, no has terminado, ¿verdad? Voy a terminar esta empujada, otro poquito Se está zurrando La baby se está zurrando Las camisitas que le dio la abuelita Y el pantalón que le dio la otra abuelita La baby ¿Qué le estás diciendo a tu abuelito? Dile, abuelito Me estoy zurrando ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Sí Ya terminaste Vamos a cambiarte pues, ¿ok? ¿Ya? Vamos a hacer otra visita Ya nos vamos Ya nos vamos Ya, dice adiós Que se cuiden Los quiero mucho Yo me voy a cambiar Dice ¿Ya que sí? Sí 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 Ok Un besito Dice Ok Dice 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 Dice